Bienvenidos amigos de Bandal a una aventura por el salvaje oeste. Tiros, espectáculo, acción y contrabandistas... eh, perdón. ¿Cuál es el ingrediente secreto para que la magia del Wellstar brille en una galaxia muy muy lejana? ¿Es posible que estemos ante uno de los mejores espectáculos de la saga Star Wars en años? The Mandalorian es la nueva sensación que ha dejado con la boca abierta a más de uno que la ha visto, y a otros que les causa pavor simplemente por el hecho de no saber si están ante un buen producto o se llevarán una terrible decepción. Como Luke siempre estamos expectantes, pero es hora de saber si merece la pena la nueva serie original de Star Wars The Mandalorian. Y todo tiene un principio. Ya hace unos años desde que Disney se hiciera con varias superpotencias a nivel de producción, y entre ellas Lucasfilms y Star Wars, una nueva trilogía que empezó con el más absoluto hype y que para algunos ha sido la auténtica destrucción de la saga Skywalker. Y no será por la recaudación, la penúltima película se convirtió en la más taquillera de toda la franquicia. Seguida del ascenso de Skywalker, J.J. Abrams puso lo que el público pedía. Sin embargo, no sería suficiente. La idea del universo expandido fue más allá de las novelas y cómics. Un ejemplo clarísimo sería Rogue One, estrenada en 2016, dejando de lado las historias Jedi y centrándose en recuperar cierta nostalgia para que el público siguiera activo. ¿Videojuegos y merchandising? Por supuesto. EA seguía en primera línea de batalla con sus entregas de Battlefront 1 y 2. Y no podemos olvidar uno de los mejores títulos del año pasado, Jedi Fallen Order. Vale, volvíamos otra vez a la temática Jedi, pero... ¿A que no estaba mal? ¿A dónde quiero llegar con todo esto? Pues que tanto los videojuegos, como las series de televisión, o incluso nuevas entregas de lectura, están haciendo explotar al máximo las posibilidades de la Guerra de las Galaxias. Pero hay algo que ha sobresalido por encima de lo demás. Y no, no es la entrega de Han Solo. Aunque la temática es bastante parecida. Esperáis y damos con la clave. El creador y visionario Jon Favreau es el que tuvo la idea. Dar una nueva esperanza a Star Wars. La primera serie de acción real de la franquicia. Las aventuras de un cazarrecompensas que nos traslada directamente tras lo sucedido en El Retorno del Jedi. Algo fresco desde luego. ¿Quién no quería saber qué pasaba después de que el Imperio quedase destruido? Nuevos planetas y personajes para interactuar con nuestra sede incansable de Star Wars. Y es que el director de Iron Man quiso atreverse con lo más grande en Disney. Dejar a un lado todas las aventuras de los Jedi, el camino de Anakin Skywalker para convertirse en un poderoso caballero. Y ser después el que destruiría todo lo que amamos. Pero ahí está la mayor misión de todas. Coger ambos mundos y hacer una de las mejores series que está arrasando por allá donde pisa. Y es que entremos en materia. Es accesible para cualquier nivel de fan. Podrías haber visto todas las películas de la saga, odiarlas o incluso abandonarlas. Pero hay que reconocer que The Mandalorian ha dejado con la boca callada hasta George Lucas. Por supuesto una reinvención en la galaxia. Bienvenidos al más puro western. Es impresionante ver todas las referencias que hace de este legendario género. Salvo que ya no hace falta estar en el lejano oeste. Basta con tener cualquier buena ambientación en el borde exterior. Esas otras profesiones entre comillas que todos admirábamos en Star Wars. Los contrabandistas, el mercado negro, las misiones de rescate. Cómo sobrevivir siendo básicamente un forajido que está siempre en continua persecución. Y familia de Vandal, si no sabéis ya quién es Baby Yoda, es que habéis estado durmiendo en una cueva todo este último año. El personaje favorito de todos. Podría decirse el más querido de la saga. Esa ternura que inspira. Y además esa añoranza que explota al saber que es la raza del mismísimo maestro Jedi. Da igual si consumes o no la guerra de las galaxias. Su merchandising ha sido del más vendido en la última temporada. Esos polos opuestos que demuestran ser nuestros protagonistas. Y añadimos uno de los grandes factores por los que siempre queremos más y más capítulos. No hace falta enseñar el rostro de la estrella de Hollywood para ganar más dinero. Pedro Pascal está con el casco durante toda la serie. Por supuesto lo vende muy bien. El credo del mandaloriano. Pero no haremos spoilers. Desde luego la combinación perfecta. Un niño que irradia ternura. Y otro con rasgos de Boba Fett. Es posible que mucha gente pensara que hacer una serie de Star Wars de acción real era prácticamente imposible. Pero lo tiene todo. Un alto presupuesto. Y claro está algo que los fans mataban por volver a ver. Los efectos prácticos. El no usar CG si no era absolutamente necesario. Un equipo de creación impresionante. Y añadimos a Lud y Goranson en la banda sonora. Efectivamente el que se encargó de hacer también la de Black Panther. De momento ya son dos temporadas. Con un presupuesto en la primera de más de 100 millones de euros. Desde luego se han ido ganando absolutamente nuestra confianza poco a poco. Toda esa temática y variedad nueva de planetas o personajes. Que hacen que nos sintamos como en casa de nuevo. Y es que está lleno de sorpresas. Porque también piensan en todos los fans. Incluyendo muchas veces personajes antiguos. O al menos referencias a muchos de ellos. La guerra de las galaxias nos va a seguir emocionando. Pasen los años que pasen amigos de Vandal. Y sí. Si te gusta Star Wars sin duda no puedes perdértela. Si no conoces la franquicia. Pero te encantan los tiros. La acción. Las aventuras. Y el espaguiti western en el espacio. Es tu serie. Que la fuerza se acompañe. Y por supuesto seguid el camino del Mandalore. Este es el camino. Este es el camino.